La mayoría de nosotros hemos sufrido cortaduras leves, las cuales sanan en un par de horas. Sin embargo, existen pacientes cuyo tratamiento con fármacos impide la coagulación de la sangre. Esta condición es denominada como anticoagulación. Para aquellos pacientes, especialmente medicados con warfarina, es importante tener en cuenta que deben evitar el consumo de alimentos que son fuente de vitamina K. Y básicamente todos los vegetales que tienen hojas verdes. Ahora que conocemos un poco mejor sobre este tipo de pacientes, vamos a presentarles una receta que no solo agrada al paladar de todos, sino que también contribuye a mejorar el estilo de vida. Hoy prepararemos una deliciosa trucha con queso y vegetales. Este plato les encantará. Esto es Salud a la Carta. Bienvenidos. Para la preparación de esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. Un filete de trucha, un vaso de jugo de mandarina, media cebolla cabezona, dos dientes de ajo, una zanahoria rallada, 30 centímetros cúbicos de aceite de girasol, 100 gramos de queso bajo en calorías, sal al gusto. Para comenzar con nuestra preparación, vamos a marinar nuestro filete de trucha por 30 minutos en zumo de mandarina. Marinar significa poner una pieza de carne o una pieza vegetal y sumergirla en un líquido que también puede ser aromático. Mientras esto ocurre, me gustaría contarles un poco más sobre las propiedades de la trucha. Este es un alimento que impide las enfermedades cardiovasculares. Además, también es rico en ácidos grasos como el omega 3. Por otra parte, tenemos la mandarina, que es baja en azúcares. Su componente principal es el agua, así que es muy recomendada después de una actividad física para recuperar el líquido y los minerales del cuerpo. Entonces, pondremos una cucharada de aceite de girasol y vamos a poner media cebolla. La cebolla la cortaremos en pluma. La cebolla tiene muchas vitaminas que pertenecen al grupo B y ayudan al sistema inmunológico y al sistema nervioso. Y ahora pasaremos con el ajo. Vamos a poner dos dientes de ajo y el ajo les cuento que es una fuente muy rica en minerales. Tiene manganeso, tiene potasio, tiene hierro, tiene fósforo. Vamos a poner estos dos dientes de ajo acá y vamos a poner una pizca de sal. Entre las propiedades de la sal, les cuento que es muy benéfica para la digestión. También ayuda a equilibrar los ácidos del organismo. Obviamente tienen que tener en cuenta que todo producto que se use en exceso puede ser contraproducente contra el organismo, así que cuidado con eso. Como pueden ver, ya está marinado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar un poco de papel aluminio y vamos a usar una técnica que en cocina se llama papillote. Y vamos a poner un poco de zanahorias. Nuestra zanahoria ya está rallada. La zanahoria muy rica en beta caroteno. Luego, vamos a poner nuestras cebollas. Las ponemos aquí, encima de esta zanahoria. Por último, pondremos el filete de trucha y lo ponemos de esta manera. Para terminar con nuestra preparación, vamos a agarrar un poco de queso bajo en grasa. Recuerden que el queso es una fuente muy importante de calcio y de fósforo. Así que lo vamos a poner de esta manera. Vamos a cerrarlo desde las puntas, como haciendo una especie de paquetito. Una vez ya lo tenemos listo, lo vamos a llevar al horno y lo vamos a llevar por 20 minutos. Bueno, vamos a revisar cómo está nuestro filete de trucha. Esto se ve increíble. Bueno, ahora vamos a proceder a nuestro emplatado. Bueno, ya está lista nuestra trucha con queso. Espero que les haya gustado esta receta de saludable. Esto fue Saluda la Carta. Los invitamos para que compartan con nosotros y monten sus videos, sus fotos o todos los comentarios que nos quieran hacer acerca de nuestro programa. Hasta la próxima.